Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la presión en fluidos de densidad que no es constante. Como habíamos prometido en el video pasado, íbamos a explicar que a partir de esta expresión, que habíamos dicho que era el teorema fundamental de la hidrostática, podíamos obtener el resultado que se obtuvo teniendo en cuenta que la densidad es constante. De acá íbamos a llegar a que P es igual a P0 menos la densidad por la gravedad por la variación de altura. Entonces, esto nos servía para trabajar cuando la densidad es constante y no depende de la altura. Pero ¿qué pasa en otro caso que vamos a ver hoy? En donde la densidad es distinta de constante y de hecho la densidad depende de la altura. Esto puede pasar, por ejemplo, en el aire. En el aire la densidad de aire va cambiando dependiendo de la altura a la que nos encontremos. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir esta expresión como... Esta densidad depende de I, así que la voy a poner acá, de esta forma, diferencial I. Y cuando integremos entre P0 y P, y acá integremos entre I0 e I, lo que nosotros no vamos a tener es una forma de escribir esto que sea correcta. Porque no sabemos cuánto es. Entonces nosotros no podemos hacer este procedimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es escribir a la densidad de alguna forma en la que podamos tenerla en relación con la altura, con la presión o con algo, para poderla sacar de su integral y transformar las expresiones de la manera más conveniente. Entonces, vamos a suponer que si estamos en el aire, en la situación en la que estamos en el aire, el aire se comporta como un gas ideal. Que se comporte como un gas ideal significa que la presión de ese aire va a ser el número de moles por R por T, dividido el volumen que ocupa ese aire. Y esto puede suceder a una temperatura T0 o a una temperatura TI. Supongamos que esta es T0, entonces en ese caso esta va a ser P0. Y lo que nosotros tenemos acá es la densidad en ese punto, o sea en el 0. De forma análoga, PI va a ser NRT sobre B. Todo esto va a ser la densidad en el punto I. Y si dividimos estas dos expresiones, es decir, si hacemos la cuenta de división entre P0 y PI, lo que se va a obtener es densidad en I por T0 en T en I. Y lo que vamos a hacer es el supuesto de que la temperatura se mantiene constante. Entonces, si T es igual a constante, entonces T0 sobre TI es igual a 1. Esto no es un supuesto trivial, en realidad T0 sobre TI puede llegar a dar 1, pero la temperatura se ve muy influenciada por la altura. Entonces, si la diferencia de altura es muy grande, quizás este supuesto empiece a fallar. Pero por lo menos vamos a utilizarlo de esta forma para poder trabajar con el resto de la expresión. Lo que nosotros vamos a obtener, o mejor dicho, lo que nosotros queremos obtener es la densidad en función de la altura. O para una altura determinada, digamos. Entonces, esa densidad en función de la altura es la densidad 0 por la presión en I sobre la presión 0. Y con esta expresión lo que nosotros vamos a lograr es meterla adentro del teorema fundamental de la hidrostática para trabajar. Entonces, teníamos que la derivada de la presión respecto de la altura es menos la densidad por la aceleración de la gravedad. La densidad nosotros la habíamos escrito como la densidad en el punto 0 multiplicado por la presión en I sobre la presión en el punto 0. Por la aceleración de la gravedad, y voy a pasar el diferencial I ya de este lado, diferencial P. Entonces, tengo expresiones que dependen de la presión de este lado, así que las voy a pasar mejor para aquel. Si las paso para aquel, me queda que P0 diferencial P sobre PI, que es lo mismo que decir P. Porque si aplica para una altura determinada, aplica para cualquier altura determinada. Entonces es la presión menos densidad 0 G diferencial I. Y acá voy a integrar. Y entonces lo que yo consigo cuando integro es sacar efectivamente esta densidad I G del otro lado o afuera del integral. Y acá me queda la variación de alturas. Si integro entre I0 e I. Sin embargo, del otro lado, lo que yo obtengo es una expresión un poco distinta a lo que venía obteniendo. Ya que me queda P0 es una constante, es el número primero. Y me queda la integral de diferencial P sobre PI. Esto, la integral de esto, es el logaritmo natural de PI. Pero esto está integrado entre P0 y PI. Entonces esto va a ser el logaritmo natural de P, P0 PI. Acá tengo P0 menos esta expresión. Entonces, por las propiedades del logaritmo, esta expresión se transforma en el logaritmo natural de P sobre P0. Y acá me queda dividido la P0 del otro lado, G delta I. Y debido a que este es el logaritmo en base E, lo que yo puedo decir es que P dividido P0 es E elevado a todo esto, que es menos densidad 0 P0 G delta I. Y por último, la presión va a ser la presión inicial multiplicada por E a la menos densidad P0, la aceleración de la gravedad delta I. Y esta es la expresión que nos queda. Fíjense que es mucho más compleja que la que teníamos anteriormente. Anteriormente nosotros nos manejábamos, si este es un gráfico, en donde por un lado yo tengo la presión, y por otro lado yo tengo la altura. Es medio raro ver la altura en este eje, pero para este gráfico sirve bastante. Esta es la altura 0, entonces este sería el nivel del mar. Y yo, para fluidos, lo que tenía era una densidad que podía considerar constante, y me quedaba algo del modo de una recta. Sin embargo, a partir de que yo cruzo el nivel del mar, esto ya no empieza a valer. Y lo que vale es esta expresión exponencial, entonces la presión me empieza a decaer de esta forma. De forma exponencial. Entonces, vamos a repasar. Si teníamos fluidos, como el agua, nosotros podíamos considerar densidad constante. En este caso, nosotros hicimos la aproximación por densidad constante. En este caso, la densidad fue distinto de constante, y llegamos a una expresión exponencial. Espero que les haya gustado y servido. Y suscríbanse a nuestro canal, para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.